El 25 de mayo inicia el torneo de fútbol de Salón Profesional de Colombia, con 24 clubes divididos en 4 grupos de 6 equipos cada uno. Real Vallupar, que de nuevo tendrá como entrenador al venezolano José Ferrer, fue ubicado en el grupo A, con los otros equipos costeños como Bolívar, Ciavanza de Cartagena, Visionarios de Cincelejo, Caporos de Montería, el debutante Tiburones de Barranquilla, además de Cimitarra de Santander y con quien hará debut el sábado 25 de mayo en el Coliseo Cubierto, Julio Monsalvo Castilla. La primera fase eliminatoria tendrá dos meses, luego se pasa a segunda fase, semifinal y final, que se lleva otros dos meses, por lo que el torneo tendrá más o menos cuatro meses, dijo William Dunn, presidente de la Liga de Fútbol de Salón del Cesar, y quien de nuevo encontró apoyo en Indupal para sacar adelante este nuevo proyecto. El directivo dijo que la participación este año requiere de otras ayudas debido al bajo presupuesto que le fue aprobado para ejecutar este proyecto, que pasó de 174 millones de pesos a 100 millones, lo que generó que apenas se participara con 14 jugadores profesionales y no 18 que le garantizaría un mejor desempeño.